La Comisión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Ahora los saluda en la producción En ese Rodríguez, Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter arroba RCR750, seguimos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube Escuchamos ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a dos de nuestros invitados vía Zoom, gobierno, patronal y sindicatos venezolanos instalaron meses de diálogo con apoyo de la OIT, esto lo tomó del diario El Nacional, esto producto de un amplio expediente de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo en un video transmitido durante la instalación del diálogo, el director general de la OIT Guy Ryder señaló que se espera que el diálogo se trate en todas las cuestiones pendientes sobre la aplicación de los convenios número 26 generación de los salarios mínimos 87 libertad sindical y protección del derecho de asociación y 144 consulta tripartita en la legislación y la práctica bueno, nada que agregar ante la posición de Delcy Rodríguez que decía ayer entre otras cosas que no hace falta discusión de la contratación colectiva porque nosotros estamos del lado de los trabajadores en un país que hasta hace poquito tenía un salario mínimo de menos de dos dólares mensuales ayer conversamos con unos dirigentes sindicales y expresaban la preocupación de que de alguna manera se intentara dejar de lado o blanquear incluso las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los trabajadores la persecución en muchos casos que merecen ser elevados nos han dicho ante la Corte Penal Internacional de esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy de la Corte de lo que ha dicho el fiscal Karim Khan y tenemos dos invitados muy especiales iniciando el programa nos acompaña en vía Zoom Tamara Tarasiuk directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación bienvenida buenos días buenos días ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación también nos acompaña el doctor Alfredo Aguilar que es abogado de la familia del concejal Fernando Albán doctor gracias por atendernos muy buenos días buenos días María Alejandra gracias a ti pues yo iniciaría conversación con Tamara Tarasiuk la veíamos ayer en algunas entrevistas y le preguntaría para comenzar ¿por qué la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de continuar con la investigación sobre Venezuela envía un mensaje importante para las víctimas en su opinión? la escuchamos María Alejandra la situación en Venezuela es de un país donde no existe una justicia independiente la justicia no solo no investiga delitos y mucho menos violaciones de derechos humanos sino que se usa para perseguir opositores lo que el régimen de Maduro intentó hacer fue tratar de convencer a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que estaban investigando y que no hacía falta que se metiese la Corte Penal Internacional porque alcanzaba con lo que estaban haciendo internamente y obviamente eso no es así entonces el hecho de que el fiscal haya rechazado esa solicitud y haya dicho que iba a continuar con la investigación es una buena noticia para las víctimas porque es la única posibilidad que hoy existe para que eventualmente se pueda investigar estos delitos seriamente y un dato importante es que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía no solo investigan responsabilidad estatal sino que investigan la responsabilidad individual de personas implicadas en los crímenes más graves a nivel internacional e investigan también la cadena de manos entonces esto abre la puerta para la justicia para las víctimas de una manera que hasta hoy no existe en Venezuela obviamente esto lleva tiempo y es difícil pedirle paciencia a quienes ya sufrieron tanto y encima están esperando muchísimo tiempo pero es una buena noticia en esta dirección larga hacia la justicia que todos estamos tratando de conseguir Doctor Alfredo Aguilar ¿cuál es su expectativa en lo personal como abogado de la familia del Concejal Fernando Albán uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos en nuestro país ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos Efectivamente como señala señora Tarazú este es un paso muy importante la justicia internacional tiene mecanismos que procuran que dentro del mismo Estado se logre aplicar un mecanismo de justicia y por eso da estas oportunidades procesales para que el Estado demuestre su capacidad para juzgar su actitud y su intención de juzgar de acuerdo a los estándares exigidos internacionalmente en el caso de Venezuela el régimen no ha logrado demostrar que tiene la capacidad que tiene los estándares y posiblemente que ni siquiera esté investigando ya que es por todos conocidos que aún en los casos más emblemáticos como el caso de Fernando Albán el caso del capitán Acosta Arevalo el caso de Pernalete el caso de Vallenilla solamente se ha juzgado a personal de base funcionarios de bajo rango y no se ha juzgado a los altos mandos a la cadena de mandos y a los verdaderos responsables de la persecución sistemática y de las muertes de los encarcelamientos de las desapariciones forzadas esto es un paso importante porque a pesar de los esfuerzos de Maduro a pesar de que se firmó un memorándum de entendimiento que todavía el fiscal espera que se cumpla ese memorándum de entendimiento el propio fiscal no ha sido convencido de que en Venezuela se esté aplicando una verdadera justicia y por eso le sí doctora que es la invitación a las víctimas que se invite a las víctimas le pregunto a Tamara Taraciuk y le ruego no sé si puede colocar la cámara si no no hay ningún problema seguimos vía solo audio pero tengo que preguntarle porque el argumento que presentó el representante de Nicolás Maduro para evitar que esta investigación continuara es que bueno en Venezuela se pueden juzgar estos crímenes yo le pediría un comentario al respecto porque muy poco se ha avanzado al menos a la luz del documento que trascendió del fiscal con relación a estos casos emblemáticos al menos los casos que están en esta investigación en este expediente sobre Venezuela en la corte ¿qué puede decirnos? la escuchamos a mí lo que me parece más interesante bueno una de las cosas más interesantes de lo que dijo la fiscalía es que el régimen de Maduro no le había presentado información nueva dijo lo que a mí me han dicho ya me lo dijeron y ya dice que no están investigando en Venezuela sobre la base de esta información entonces no tengo nada nuevo que evaluar y otro dato interesante es que las autoridades presentaron información sobre estas reformas judiciales que están avanzando y la fiscalía dice yo tengo que evaluar si se aplica lo que ellos llaman el principio de complementariedad que quiere decir si se investiga en el país no investigamos nosotros porque es una corte de última instancia sobre la base de hechos actuales no sobre la base de teorías hipotéticas de lo que pueda pasar con una reforma judicial entonces eso nos lleva a la reforma judicial si hoy no hay información sobre que estén investigando qué es lo que está pasando con esta supuesta reforma judicial que están avanzando desde el oficialismo en Venezuela y no hay ninguna garantía de que esas reformas vayan a efectivamente asegurar la independencia judicial por múltiples motivos pero te doy un par el comité de nominación quienes nominan a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia está compuesto mayormente por legisladores de la Asamblea Nacional que fueron electos en elecciones que fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional por no ser ni libres ni justas entonces tiene una composición que no garantiza que se vayan a elegir a candidatos independientes por un lado y por otro lado si bien la constitución venezolana lo prohíbe quienes hoy están en el TSJ que es un TSJ que no ha actuado como un freno al poder ejecutivo que incluso ha avalado políticas y prácticas del gobierno que violan derechos humanos hoy pueden reelegirse en este nuevo TSJ entonces no hay ninguna garantía que esta reforma judicial vaya a cambiar sustancialmente las cosas y recordemos que estamos ante un problema de falta de independencia judicial que tiene casi 20 años esto empezó con el 2004 con la reforma de la ley orgánica del TSJ y se fue degenerando la justicia en Venezuela hasta lo que hoy es es absurdo pensar que con esta reforma que tiene estos problemas se vaya a cambiar el escenario radicalmente y eso es lo que dice el fiscal en las últimas en el último documento que presentó ante la sala de cuestiones preliminares que ahora tiene que decidir para que pueda avanzar la investigación pero es que además sobre el avance de investigaciones en Venezuela en el caso de Fernando Albán recuerdo cuyo cuerpo en teoría cae del piso décimo del edificio del Sevin en Plaza Venezuela los supuestos autores materiales o los responsables supuestos responsables ahora mismo se encuentran en libertad ¿correcto doctor Aguilar? lo escuchamos sí, es correcto allí se hizo un parapeto una simulación de justicia ya que se insistió en la tesis del suicidio y se incorporó el homicidio pero con el calificativo de culposo como que si fue un accidente y estas personas primero estuvieron siempre en el Sevin lo que implica y se sabe que tienen absoluta libertad o sea simplemente están allí como si estuvieran trabajando ahora yo tengo que preguntarle a ambos porque efectivamente se ha creado una expectativa en torno a la posibilidad de que se escuche a las víctimas figura en el documento presentado el último documento presentado por el doctor Karim Khan ¿qué puede decirnos Tamara Taracu acerca perdón doctor perdón doctor es que se pierde un poquitico la conexión a internet por eso lo interrumpí pensé que había terminado pero quería conocer la opinión de ambos sobre el tema la posibilidad de que se escuchan las víctimas en esta audiencia que en teoría se va a celebrar en la sala de asuntos preliminares en torno a la continuación de la investigación sobre Venezuela ¿qué puede decirnos Tamara Taracu la escuchamos? Es indispensable que eso ocurra que exista acceso a las víctimas a sus abogados a la sociedad civil a quienes estamos interesados en que se haga justicia en estos casos porque va al corazón del trabajo de la Corte Penal Internacional y de que las víctimas puedan tener acceso a la justicia entonces creo que eso es una de las cuestiones más fundamentales que tienen que ocurrir en los próximos pasos y de hecho María Alejandra las reacciones que hubo a la última visita del fiscal que fue a Caracas y solo se reunió con las autoridades tienen que ver precisamente con esto con que no es un no es el rol del fiscal solamente hablar con las autoridades sino que debe indispensablemente tener acceso y coordinación y comunicación fluida con las víctimas y sus familiares y sus abogados para poder hacer bien su trabajo entonces esto que se le pide a la sala de cuestiones preliminares es esencial en todo el proceso Doctor Aguilar ustedes tienen expectativas de participar en esta audiencia sobre Venezuela ¿qué puede decir? lo escuchamos Bueno como decía anteriormente en otra oportunidad la sala otra sala preliminar negó la posibilidad de que las víctimas ingresaran en esta primera fase tendríamos que esperar obviamente si la sala acepta esta intervención de las víctimas vamos a estar presentes ya nosotros hemos presentado en el año 2020 un informe completo del caso a través de ONGs autorizadas y por supuesto que vamos a estar presentes en cualquier etapa donde se permita que de forma ordenada sistemática las víctimas puedan participar nosotros tenemos un expediente bien armado por fin ahora tenemos copia de todo el expediente de Venezuela estamos haciendo un análisis exhaustivo para evidenciar las múltiples falencias las múltiples errores las múltiples negligencias y la búsqueda de la verdad que ocurrió en ese proceso judicial y además como siempre poner de manifiesto todas las incongruencias y todos los hechos que no simplemente no coinciden con la narrativa desde un inicio de que es la tesis del suicidio para finalizar tengo que preguntarle porque la veía y expresaba preocupación o al menos entendía la preocupación que generó la forma en la cual se desarrolló la última visita del fiscal a Venezuela el anuncio sobre la instalación de una oficina en nuestro país que puede decirnos sobre este tema cuál es su expectativa porque digamos existe la idea de que la oficina va a funcionar simplemente para apoyar a las autoridades venezolanas en el marco de una posible reforma al poder judicial la escuchamos tengo entendido que el propósito esencial de la última visita fue negociar los términos de la presencia en Caracas y ese fue el motivo por el cual las reuniones fueron con autoridades y no con las víctimas o con la sociedad civil la imagen no fue buena porque lo que transmitió fue que estaban negociando una presencia en Caracas sin oír a las víctimas yo creo que la mejor lectura es que la fiscalía tiene dos canales paralelos de trabajo uno es la investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad que es el corazón de lo que la fiscalía debería estar a hacer y su mandato esencial y otro camino que es evaluar las reformas judiciales la cooperación establecer si estos intentos de reforma son consistentes o no con los estándares internacionales a mí lo que me parece es que es esencial que esa presencia en Caracas y el trabajo de la fiscalía se concentre en la investigación y que permita tener un acceso más directo a las víctimas a los familiares a los expedientes a lo que está ocurriendo en Venezuela para avanzar con el propósito central de la fiscalía que es investigar no puede ser un vehículo para darle legitimidad a las autoridades y a una supuesta reforma judicial que hoy no nos da ninguna garantía de nada pero que seguro no permite que las víctimas tengan acceso a la justicia en la medida que así sea que la presencia en Caracas sea para investigar y cumplir con ese rol esencial de la fiscalía puede ser una buena noticia creo que el equipo de la fiscalía tiene que tener bien claro qué es lo que está haciendo en Caracas y cómo lo va a hacer para evitar malentendidos como los que se dieron en función de su último viaje a Caracas un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos la libero existen compromisos doctor Aguilar le ruego permanezca unos minutos más al regreso quisiera andar en este expediente que ahora tienen muchas gracias en su poder gracias un millón de gracias por atendernos le ruego permanezca unos minutos más doctor al regreso seguimos con esta conversación ya venimos usted escucha palabras más palabras menos en RCR 750 AM puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del niño José Peraza el señor del pan 3 el señor estimado colegui ingeniero y técnico que se llama la fin el colegui de Nicuela y el fondo de tradición social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a tu madre de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y uneraria para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be compre 6b.net.be colegio de dinero de Venezuela construyendo mis amigos y una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos y productos varios de protección para tu personal para hacer más de produzca en www.produzca.com produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza contigo contigo gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela a reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema contigo solo por RCR porque lo bueno une todos las piensan todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice palabras más palabras menos hola amigos palabras más palabras menos hablando acerca de la continuación de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en la corte penal internacional una decisión que se dio a conocer hace algunos días del fiscal Karim Khan quien además rechazó esta solicitud de aplazamiento presentada por el régimen de Nicolás Maduro nos acompaña el doctor Alfredo Aguilar abogado de la familia del concejal Fernando Albán un caso deseamos emblemático que figura por cierto en el informe de la misión de determinación de hechos es el caso número 10 de la misión a él simplemente haciendo recuento el 5 de octubre de 2018 regresando a Venezuela llegando por el aeropuerto internacional Simón Bolívar lo detienen él tuvo tiempo de informar a su esposa poco después de que pasara por migración fue aprendido por personal del CEDIN sin orden judicial y es un proceso que está plagado de irregularidades desde ese momento hasta que se conoce su muerte luego de caer supuestamente del piso 10 del edificio del CEDIN en Plaza Venezuela doctor ¿qué información adicional puede compartir con nosotros luego de tener en su poder finalmente el expediente completo de este caso lo escuchamos como te decía en este momento estamos preparando esta revisión extractiva y el expediente principalmente de lo que hay que destacar es lo que no se hizo no se hizo la autopsia debidamente no se hizo el levantamiento o la expertisa sobre las cámaras que hay en el CEDIN y que luego que estaban y que luego no estaban extrañamente por supuesto el hecho como hemos hecho en otras oportunidades la narrativa de las esposas algunos funcionarios dicen que están esposados otros dicen que no al final el cuerpo cae supuestamente sin esposas y principalmente también lo que no se hizo lo primero que no se hizo es que el fiscal Tarek Williams debió haberse inhibido por haber emitido opinión esa es una una regla clásica del derecho de que el que está investigando no puede emitir la opinión preliminar porque ya está dañando ya está empañando la investigación y nosotros recusamos a Tarek Williams pedimos la intervención del defensor del pueblo tampoco intervino el defensor del pueblo cuando debía hacerlo ya que habían funcionarios públicos involucrados como posibles perpetradores y una serie de requisitos más formales legales tanto nacionales como de instrumentos internacionales que no se cumplieron todo lo cual demuestra que se trata de un simulacro de justicia de que no hay una verdadera justicia de que no hay autonomía independencia ni en los órganos de investigación ni en los tribunales y por supuesto que lo que se generó al final es un acto que no hay que ser abogado para sentir que se trata de una sentencia injusta porque por dos razones primero porque se imputa y se califica un delito como culposo como una negligencia cuando realmente se trata de una persona que fue detenida y objeto sujeto de una persecución que es el crimen que está investigando actualmente o los crímenes que está investigando actualmente la fiscalía los crímenes de persecución y por otro lado se sabe es obvio que no hay allí no está el director del SEBI no está ni siquiera el comisario que era el jefe de la unidad donde estaba apresado el consejero Albán no está el director del SEBI no está el ministro de regiones interiores no está el presidente de la república que es lo que quiere y lo que debe investigar el fiscal quien dio las órdenes quien dan las órdenes para estas detenciones arbitrarias para esta persecución de personeros políticos o de lo que está ocurriendo ahorita la persecución de los defensores de derechos humanos o como ha ocurrido en otros si tenemos problemas con el internet a veces se queda con el doctor Aguilar usted mencionaba las experticias forenses en el informe de la misión de determinación de derechos figura que la unidad de medicina forense emitió un certificado en ese momento de función a la familia el mismo día la causa de la muerte se registró como traumatismo cranoencefálico severo shock hipovolémico secundario traumatismo toracoabdominal entre otras cosas y más tarde cuando solicitaron un certificado con fecha 9 de octubre allí hubo algunos cambios eso figura en el expediente judicial doctor lo escuchamos si efectivamente eso figura en el expediente judicial y peor aún uno de los médicos que firma el primer certificado era un médico comunitario y el otro médico que firma el segundo informe la cédula no coincide en el registro del CNE eso aparece y es demostrable es tan simple como verificar en la página web del CNE para ver que la persona que está allí es otra y además cambiaron las causas de la muerte incluyendo el golpe en la cara que tampoco tiene una explicación hasta ahora razonablemente científica porque si cayó de espalda y se partió el cráneo él no tenía por qué tener golpes en la cara usted ha mencionado los delitos que ahora mismo figuran en el expediente sobre Venezuela esto digamos no impide que en el futuro se agreguen algunos más me refiero a la Corte Penal Internacional se investiga la tortura violencia sexual y persecución por razones políticas en el caso del concejal Fernando Albán a la luz de las autopsias de lo que está en el expediente existe digamos dudas o está claro que no fue víctima de tortura que puede decir doctor lo escuchamos hay algo que hay que aclarar muy importante María Alejandra en este momento no existe casos porque todavía no se ha individualizado a los perpetradores en este momento lo que existe son diferentes diferentes investigaciones diferentes procesos para mí es nuestro caso pero para las familiares de otras personas tendrán sus casos pero esos casos van a ser identificados una vez que el fiscal comience a determinar la víctima y el perpetrador allí es que va a haber un caso y es cuando realmente las víctimas vamos a intervenir en el caso de Fernando Albán existen algunos signos que evidencian o pudieran evidenciar tortura posiblemente por descargas eléctricas el problema está en que nunca se hizo una autosia con aplicación de protocolo en Minnesota con aplicación de protocolo en Estambul para poder evidenciar todo correctamente científicamente esas torturas pero en el plano internacional los estándares son distintos en el plano internacional no es necesario que se demuestre fehacientemente el crimen sino que es suficiente con que se evidencie que no hubo la intención de averiguarlo o que se encubrió esto es muy importante la justicia internacional trabaja más lento pero los estándares son distintos la responsabilidad deriva del solo hecho de no haber aplicado los protocolos correspondientes de haber sido negligente o de haber simulado justicia como ocurre en el presente caso ahora doctor entendemos yo insisto en esto de los delitos es que digamos el caso del consejero Fernando Alván encuadraría en persecución por razones políticas porque de momento no figura al menos hasta ahora el asesinato en el expediente en la corte penal internacional esto es correcto si si es correcto una de las cosas que debe pedirse y que las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos le van a pedir pronto al fiscal es que dé más información mayor información hasta este momento en el examen preliminar se le dio prioridad quizás por el volumen a la persecución política pero por supuesto en un mismo caso como sucede con el caso del consejero Fernando Alván puede ocurrir que además de la persecución se dé la tortura y se dé la ejecución extrajudicial porque porque son concomitantes van juntos ocurrieron en una misma secuencia de hechos y con una misma víctima pero en este momento lo que se está investigando es la persecución todos esperamos que se hayan agregado los otros delitos que son más de cinco que pueden haberse dado tanto en el ámbito de las protestas como en el caso de la OLP de la actividad de policía que asesinaron a miles de personas a miles de jóvenes en los barrios y también por supuesto las detenciones arbitrarias en las protestas y de las ejecuciones prejudiciales públicas y privadas que se hicieron porque hay algunas que incluso fueron hechas en vivo y en directo fueron observadas por la ciudad doctor estos procesos en el ámbito internacional suelen ser largos siempre le pregunto ustedes tienen expectativa me refiero a usted y a la familia al consejero Fernando Albán de que habrá justicia se va a conocer la verdad y se va sobre todo a conocer quiénes fueron los responsables lo escuchamos bueno siempre hemos esperado que en Venezuela se restituya las instituciones democráticas y que quisiéramos que fuera en Venezuela donde se haga la justicia porque es más fácil llegar a cada funcionario de los que estuvieron allí y obtener la verdad sin embargo mientras eso no ocurra seguimos trabajando con las con las instituciones internacionales y como te decía antes estamos prestos ya hemos presentado un informe ante la ante la Fiscalía y volveremos a presentar informes cuando seamos llamados como víctimas y en cualquier oportunidad que se nos presente la justicia es lenta pero bueno está caminando ya tenemos ya se le dio un plazo al régimen incumplió con ese plazo o por lo menos no cumplió con los estándares que se esperaban ahora seguramente la sala de cuestiones preliminares va a autorizar continuar con la investigación veremos si se cumple o no se cumple lo de instalar la oficina en Caracas es muy importante que el fiscal sea más claro de mayor información a las víctimas ahorita hay muchas personas llamando a las víctimas para pedirle que llenen un formulario Venezuela todavía no tiene un formulario específico seguramente en cualquier momento van a dictar ese formulario para que las personas las víctimas lo llenen con sus abogados pero hay mucha desinformación y esa desinformación también puede demorar el proceso porque se puede llenar la fiscalía de cientos de miles de documentos que son difíciles de procesar si no se pone un orden y ese orden va a venir cuando el propio fiscal dé una información clara y dé una oportunidad para que las víctimas puedan ordenadamente presentar sus diferentes casos sus diferentes declaraciones y las pruebas que puedan tener a su alcance gracias doctor Alfredo Aguilar como siempre por atendernos acompañarnos abogados de la familia del concejal Fernando Olván vamos a la pausa y de regreso venimos con más Estás escuchando Palabras Más Palabras Menos por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une mensaje del ingeniero Foto de Raza el suelo del FOM 3C estimado colega ingeniero arquitecto profesional latino el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de producción social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a tu maría de salud ambulancia hospitalización cirugía orfanología dermatología fisioterapia psicología oncología farmacia y funeraria para mayor información visita los nuestros portales 6b.me.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro amigos nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela farmacia CVS y más todo lo demás en farmacia CVS en español CVS lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1 frente a Beco y al lado del banco mercantil en Instagram farmacé CVS farmacias CVS y más todo lo demás RCR 750 AM porque lo bueno une información opinión contraste María Alejandra Trujillo está en palabras más palabras menos acerca de esta decisión del fiscal de la Corte de la Internacional de continuar investigación sobre Venezuela luego de rechazar la solicitud de aplazamiento presentada por el régimen de Nicolás Maduro nos acompaña Molly de la Sota que conoce perfectamente el tema le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación ella es hermana del capitán Luis de la Sota prisionero que ha sido víctima de tortura el caso número 3 me parece del informe de la emisión de determinación de hechos le agradezco insistimos acompañarnos bienvenida muchísimas gracias buenos días y gracias por este espacio María Alejandra pues le pediría una primera reacción de su parte acerca de este anuncio que ha hecho el fiscal Karim Kam insistimos luego de rechazar esta solicitud de aplazamiento que presentaron las autoridades venezolanas que puede decir ¿qué expectativa tiene usted en lo personal? la escuchamos bueno si tenemos expectativa siempre la hemos tenido con la parte de la justicia internacional porque sabemos que en Venezuela no vamos a encontrar justicia y sobre todo por la actuación de este nuevo fiscal si comparamos esto esta actitud de él con la de Filipinas porque también Filipinas está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad por una campaña antidroga del gobierno de Duterte allí en ese caso Filipinas solicitó el año pasado también una suspensión de la investigación a pesar de que se retiró del estatuto de Roma y el fiscal aceptó ese aplazamiento me imagino por las pruebas o por los casos que están llevando a cabo sin embargo en Venezuela no lo ha hecho así es decir vemos con seriedad que definitivamente las pruebas o los casos que habrá mandado la fiscalía pues no no fueron suficientes y no pueden ser suficientes porque no solamente Taregui Lanzaro está enviando información también lo están haciendo informes de ONG de derechos humanos como también las mismas víctimas nosotros estamos actualizando los casos continuamente ante la CPI y por ejemplo en el caso de mi hermano mi hermano tiene una opinión favorable del grupo de detención arbitraria de las Naciones Unidas donde determinó que su detención ha sido arbitraria y vamos a recordar que uno de los delitos que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional es la detención arbitraria que es un crimen de la humanidad y no solamente mi hermano hay 10 militares que tienen esa opinión favorable de las Naciones Unidas y sin embargo siguen presos detenidos sin juicio por más de 3 años que es lo que dice la ley esta reforma del Código Orgánico Penal dice que no puede estar más de 3 años sin juicio preso y ellos siguen detenidos entonces todos estos casos están siendo continuamente actualizados para dar la información correcta a la CPI una de las cosas que alega el fiscal Karim Kahn es que comunicó su decisión en la sala de asuntos preliminares de continuar la investigación sobre Venezuela porque tras examinar el fundamento de la solicitud de aplazamiento llegó a la conclusión de que no se había presentado ninguna información nueva que justificara tal decisión yo le pedí un comentario al menos en el caso de su hermano el retardo procesal sin hablar de la tortura y otros temas es evidente que puede decirnos lo escuchamos claro lo que venía comentando o sea nos da muchas expectativas de porque contrariamente a lo que mucha gente piensa que se habló de que si la CPI va a ser una oficina o abrir una oficina en Venezuela yo pienso que el comportamiento de este fiscal pues ha sido bastante estricto ha sido muy bueno conciliador también porque por supuesto que la idea es que Venezuela coopere con esto y logró por lo menos en el memorándum de entendimiento y logró que Venezuela aceptara una oficina de la CPI y de verdad para nosotros esto está muy bien fíjate que en el caso de las que se está hablando de las víctimas que nosotros podemos ir hasta la oficina el mismo Karim Tran fue a Darfur en una zona de Sudán donde también se están investigando crímenes de derechos de humanidad y crímenes de guerra y él fue a entrevistar y a visitar a las víctimas o sea que podemos tener una oportunidad y todos estos pasos que se están dando es en vías de que se busque justicia se haga justicia en Venezuela y que las víctimas también participemos en este proceso porque también el Estatuto de Roma habla de que las víctimas pueden participar en cualquier parte del proceso y lo estamos viendo con las declaraciones que ha hecho el fiscal es decir de verdad que tenemos bastante esperanza María Alejandra en la justicia internacional y tenemos que seguir renunciando y tenemos que seguir informando estas actualizaciones porque si yo voy a hacer una denuncia mi mamá fue el primero de abril al Ministerio Público a hacer una denuncia sobre la situación de mi hermano las torturas y toda esta parte de que sigue detenido arbitrariamente a pesar de una decisión de las Naciones Unidas y no le dieron contrariamente a otras otras veces no le dieron ni siquiera la copia de recibida de esa denuncia es decir y estamos pidiendo el expediente de mi hermano del Ministerio Público de todos estos años de denuncia y no nos lo han dado es decir está cambiando no ha cambiado nada pero si nosotros las víctimas no hacemos el esfuerzo de ir al Ministerio Público de ir a la Defensoría de meter documentos en el Tribunal y de demostrar que nada ha cambiado entonces tenemos que apoyar también la gestión de la Fiscalía María Alejandra un llamado a las víctimas para que se apersonen al Ministerio Público barren a los tribunales civiles y militares y soliciten e introduzcan documentos que comprueben que en Venezuela no están haciendo nada para que haya justicia Bueno sobre la situación de su hermano que puede compartir con nosotros sabemos que ustedes están muy pendientes de la salud del capitán de la Sota la escuchamos Sí, bueno mi hermano por supuesto por consecuencia de todos estos años de deterioro estuvo dos años y diez meses en un sótano y ahora está bajo sigue bajo la costela pero en fuerte tuna y al fin lo trasladaron para hacerse unos exámenes porque tiene problemas tiene sangre en la orina mi hermano presenta sangre en la orina y el informe del nefrólogo dijo que definitivamente ya está en una insuficiencia renal grado 1 y además de que tiene varias patologías que no tenía cuando fue detenido entonces esto también demuestra que por supuesto no hay ninguna intención de mejorar las condiciones de los presos políticos civiles y menos militares es lo que siempre estamos denunciando y bueno y ahora luchando porque se cumpla esta parte de la detención arbitraria o sea no hay forma ni manera de que esta gente entienda de que el hecho de ser militar no significa que no tienes derechos o que no tienes acceso a la justicia en estos momentos hay 67 militares con más de 3 años sin juicio y nosotros denunciamos que de los 111 de un registro que hicimos 107 fueron presentados en el tribunal torturados y hasta ahora no ha habido ninguna investigación sobre eso en el caso de mi hermano no han habido investigaciones sobre las denuncias de tortura de hecho aparece en el mismo expediente del tribunal donde mi hermano declara haber sido torturado o sea no es algo que ellos mismos lo pusieron en el acta y él denuncia a sus torturadores no ha habido investigación sobre eso tampoco sobre la desaparición forzada de corto plazo y mucho menos sobre la detención arbitraria entonces lo que estamos solicitando es que más personas se unan a esto es un gran logro de que sean 10 militares que tengan una opinión favorable del grupo de trabajo de las Naciones Unidas estamos solicitando a la comisión de la señora Bachelet que está en Caracas del 2019 que apoyen esto porque si Venezuela en lo pequeño no cumple con un procedimiento internacional o la ONU que tiene memorandos y tiene convenimientos ¿cómo lo va a cumplir la justicia a gran escala? entonces estamos en esta situación muy preocupante porque vemos que cada día se deteriora más la salud de mi hermano y de verdad que es un sacrificio intentar que lo envíen al nefrólogo lo envíen al cardiólogo en fin y de verdad la situación de los militares es bastante preocupante María Alejandra hay situaciones de depresión de parte también de insuficiencia renal que ya han llegado a grado 4 grado 5 hay también situaciones de infecciones de desnutrición o sea muchísimos casos hasta por la vista no los llevan ni siquiera a los termólogos ni mucho menos a los autólogos pasan años y muchos de ellos tienen consecuencias de esta situación de cáncer de parte de nos dejan cuando ya son libres pues ya de verdad tienen la salud bastante deteriorada y es lo que nosotros tenemos miedo mucho miedo si me permite nuestra invitada tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad al regreso quisiera preguntarle su expectativa usted adelantaba algo sobre la apertura de esta oficina en Caracas de la Fiscalía de la Corte de la Internacional hay todavía como muchas dudas palabras menos por RCR 750 AL Pintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve mi instalo del video José Peraza que se ve del PON3 Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto profesional el Colegio Ingeniero de Venezuela y el PON2 de Provisión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía orcanología dermatología fisioterapia psicología oncología farmacia y vulnerabilidad para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be compre 6b.net.be Colegio Ingeniero de Venezuela construyendo este tiempo cuando hablamos de Honda hablamos de Distaci Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de Distaci Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tus www.distaci-onda.com.be Distaci Motors tu concesionario Honda en los palos grandes ellos y que no saben nada y así nos va el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional y así nos va en este programa la picardía y el humor inteligente son los protagonistas Buracabilla Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político y así nos va de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM se dicen se ocultan se piensan se descubren palabras más palabras menos con María Alejandra Trujillo palabras menos hablando acerca de la decisión del fiscal de la corte de la internacional de continuar la investigación sobre Venezuela nos acompaña Molly de la Sota quien es hermana del capitán Luis de la Sota el caso número 13 del informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela y yo le he dejado una inquietud antes de hacer la pausa la primera tiene que ver con la apertura de esta oficina en Caracas el doctor Karim Khan decía que es un paso importante muy significativo no es algo de cara a la galería es algo concreto sin embargo bueno la manera como fue anunciada generó digamos algunas reacciones en una visita sin tener ningún contacto entendemos con las víctimas o sus abogados en nuestro país yo le pedía un comentario y por otra parte saber si existe algún canal de comunicación porque la verdad creo que no todos familiares o víctimas de violaciones de derechos humanos de nuestro país o presuntos delitos de lesa humanidad probablemente tendrán la posibilidad de conectar con la Haya la oficina del fiscal en la Haya que puede decir nos la escuchamos si bueno recordemos que Venezuela tenía el plazo hasta el 16 de abril para entregar esta información a pesar de que el fiscal según tengo entendido hubo una notificación el año pasado de la apertura de la investigación y supuestamente tenían un mes y se les dio tres meses y en total tú nos dices que son cuatro pero llegó el 16 de abril y para el fiscal la información recibida por Venezuela no fue suficiente obviamente no lo es como ya comenté en el caso de Filipinas aceptó suspender la investigación en el caso de Venezuela no lo hizo y eso nos da muchísima esperanza a las víctimas y a los que estamos denunciando eso en primer lugar segundo con la oficina tengo entendido que no es la primera vez que un país que está siendo investigado por la CPI también ellos siempre intentan tener una oficina adentro para que se les facilite el proceso de la investigación y eso no nos preocupa que hay una oficina de la CPI todo lo contrario mejor para nosotros más las víctimas porque vamos a tener más acceso no tienes que ir a La Haya vas simplemente a Venezuela además que eso él ha demostrado que tiene interés de acercarse a las víctimas por lo que acabo de decir él fue hasta Darfur en Sudán y se acercó y habló con las víctimas o sea que y el de Estatuto de Roma también habla de que nosotros las víctimas pueden participar en cualquier momento mientras ellas lo deciden o lo quieran del proceso de investigación entonces eso está bien muy bien ahora los rumores que había era que se estaba dentro del TCJ que el total nunca lo confirmó ni siquiera la fiscalía lo ha confirmado que es dentro de la oficina del TCJ él lo que dijo era que Venezuela había aprobado la apertura de la oficina y que en eso estaba en fin todas estas cosas nos da mucha esperanza y con la relación de la Corte Penal Internacional les voy a decir que ustedes pueden meterse cualquier persona pueden meterse en la página de la CPI y allí solicita un investigador y exponer su caso no va a haber respuesta no les van a decir nada de recibido ni constancia pero ellos sí van a leer porque la fiscalía lee todos los informes que uno envía tanto las víctimas como las ONG es importante enviar denuncias al caso estaba escuchando que unas ONG acaban de presentar 33 pasos todos los casos que se puedan tienen que ser presentados todas las denuncias y todas las actualizaciones mientras van a información ellos reciban mejor no es una caja negra María Alejandra yo pensaba que lo era y a medida que me he ido metiendo en esto pues hemos hecho ciertos contactos y no lo es o sea ellos están la Corte tiene varias instancias varios organismos la Secretaría está la parte de la Fiscalía y solamente me están en la página sigan enviando información y estoy segura que las ONG Derechos Humanos que están en Venezuela que se han metido en esto van a ayudar a que todas estas inquietudes nuestras pues también lleguen a donde tengan que llegar que es a la Fiscalía le deseamos a nuestro invitado anterior abogado de la familia al concejal Fernando Albán los procesos internacionales son largos ustedes tienen esperanza expectativa cierta de que habrá justicia se va a conocer la verdad los responsables en el caso de su hermano que puede decir cuando hablamos le escucho mucho de ver mira esto es un proceso largo puede durar años lo hemos visto lo hemos visto en Filipinas en Perthul en todos estos casos en Afganistán pero la justicia llegará y el hecho de que sea largo o sea corto no debe perdernos la esperanza de que el proceso ya está siguiendo su curso si fuese por eso no hubiésemos metido ningún tipo de denuncia a nivel internacional porque de verdad que estos organismos internacionales son muy lentos la decisión del grupo de trabajo de atención arbitraria tardó dos años en el caso de mi hermano en otro ha sido uno en otros más pero si nosotros decimos no es que esto es largo pues no lo vamos a iniciar y si hay que iniciarlo y si hay que seguir insistiendo porque como dicen los crímenes de la humanidad no prescriben ahí está el caso este lo menciono muchísimo porque es así el caso de Darfur o sea a pesar de que un golpe de estado un gobierno de transición en la misma que se está hablando de que si los gobiernos de transición hay que perdonar a la gente en el mismo acuerdo este nacional que se hizo allí en Sudán se acordó que la parte de la CPI se iba a respetar o sea que ellos iban a colaborar para que se hiciera justicia con todo este proceso que viene de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de la humanidad y lo mismo tiene que hacer Venezuela y nuestro dirigente político que no se les olvide que Venezuela está siendo investigada por crímenes de la humanidad y que lo mencionen por torturas violaciones sexuales detenciones arbitrarias este debe ser el discurso buscar la justicia y incansablemente hacerlo todos los días de la vida hasta que esto llegue a su fin y podamos tener por lo menos el primer juicio en otros casos esos juicios han tardado 10 años 20 años pero se están haciendo juicios la semana pasada acaban de empezar uno en la Corte Penal Internacional entonces no no yo veo que hay muchas cosas cuando digo bueno pero es mucho tiempo es muy largo no 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 o sea no hay que rendirse no hay que hay que tener esperanza hay que seguir trabajando en eso porque tenemos que trabajar las víctimas han trabajado muchísimo y de verdad que han tomado riesgos y hay que seguir y además han llegado muy lejos un millón un millón de gracias por atendernos acompañarnos como siempre Molly de la Sota es hermana del capitán Luis de la Sota insistimos en el caso número 13 del informe de la misión de determinación de hechos gracias nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de la dirección general de la estación en la gerencia de producción Willy Charcaya en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles Néstor Tobal quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo el fondo de previsión social del colegio de ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Palabras más Palabras menos RCR 750 AM Palabras menos